Hola chicas, bienvenidas una vez más, aquí hay su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño en el efecto hombre o como lo conozcan baby boomer y bueno en esta ocasión vamos a estar trabajando como ya saben en formas esculturales y vamos a estar trabajando con este color que es un blanco un poco transparentoso no está tan blanco, 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 este solamente lo mezclé con acrílico cristalino para que me diera una mejor consistencia y una mejor forma de trabajar con este acrílico ya que el acrílico regular o el acrílico original de Fantasy es muy difícil de trabajarlo puesto que está muy cremoso y se le pega mucho al pincel entonces es por eso que yo lo mezclo con acrílico cristalino para tener una mejor manejabilidad del acrílico y bueno en esta ocasión les vamos a estar trabajando hasta el número 5 como ustedes ya saben yo hago las uñas de este tamaño esperando que no se molesten, que les gusten recuerden que estos diseños o estas uñas que yo les paso a mostrar aquí en mis videos ustedes las pueden recrear en cualquier número que ustedes más se acomoden o en cualquier tipo de punta yo la voy a estar trabajando en una punta de coffin, recuerden que es la que más me gusta es la que más siempre hago aquí en mis videos y bueno aquí en el área de media uña un poquito arriba de donde pusimos la primera mezcla que es el color blanco vamos a estar poniendo este cover, en esta ocasión estuve utilizando el cover de Neofactory es un cover, es el número 6, es de una colección de cover que Neofactory manejaba no sé si toda la maneja, esto fue un regalito de una amiga de aquí del YouTube entonces solamente como pudieron ver la estuvimos aplicando de esa manera aquí se los voy a empezar a narrar desde el principio vamos a colocar la primer perla en el área de anclas de tensión o donde se forma el área de peralte ahí vamos a dejar que se autonivele un poco la perla como ustedes pudieron ver se empezó a escurrir un poco hacia los lados pero no pasa nada, eso no es problema, solamente hay que quitarle humedad al pincel y después ir aplanando lo que es la perla la vamos a ir aplanando, en las uñas esculturales lo más importante es ir cuidando mucho los faldones y ir dándole de una vez la forma adecuada o la forma que nosotros queramos la forma deseada a lo que es la uña que vamos a estar trabajando como les dije en el principio del video es una uña punta coffin entonces hay que ir cuidando la estructura desde el principio para no estar batallando el momento de estar limando o al último que nos quede un trabajo mal hecho y bueno aquí ya puse la última perla en área de punta esta la voy colocando, la cuadro y la empiezo a moldear muy bien y me voy fijando en los laterales, en los faldones que no me queden muy bajos y ya de una vez aquí en media uña natural como anteriormente un poquito más arriba de donde pusimos el blanco vamos a estar poniendo la primer perla esta la vamos a estar difuminando un poco solamente hacia área de punta para que no tape por completo lo que es el color blanco de esto se trata esta técnica, de esto se trata este efecto de no tapar el color blanco sino que se vean los dos colores difuminados entre sí aquí ponemos la perla del área de cutícula recuerden que si a ustedes se les está pasando mucho lo que es el acrílico área de piel ayúdense con la gravedad y volteen su dedito 45 para que el acrílico les corra hacia área de punta y nunca les corra hacia piel y si llegan a topar lo que son el acrílico en lo que es la carnita o la piel hay que retirar inmediatamente el producto para no tener levantamiento aquí vamos a empezar a encapsular encapsulamos con una primer perla en el área de peralte difuminamos muy bien hacia área de punta para que las perlas no nos queden con escaloncitos y no estar batallando el momento de limar vamos a aplicar una más en anclas de tensión para de igual manera difuminarla recuerden que como en el área de cutícula pusimos el cover no es necesario encapsular esa parte solamente hay que encapsular lo que es el acrílico blanco para no estropear lo que es al momento de estar limando y bueno también le pueden dar el grosor con los dos acrílicos y si quieren no encapsular pueden hacerlo chicas pero hay que darle el grosor con los dos colores pero yo les recomiendo más que encapsulen la punta no tanto el cover sino la punta aquí vamos a empezar a limar perdón vamos a empezar por faldones después le vamos a dar una ligera limada a los laterales para darle alineamiento y formar lo que es esa punta que tanto buscamos que es la punta coffin y por último vamos a dar una limada envolvente en la superficie desde área de cutícula hacia área de punta para estarle dando estructura a lo que es el diseño y que nuestras uñas nos queden lo más bonitas o lo más parejitas que se puedan sin pocitos, sin rayaduras y todo eso por el estilo bueno ya después de eso vamos a pasar a pulir hay que pulir muy bien para que nuestro trabajo se vea más limpio que se vea más profesional y que no nos queden tantas rayaduras para el momento de nosotros aplicar lo que es el gel pues no se note mucho eso vamos a estar puliendo muy bien así como ustedes pueden ver aquí vamos a estar quitando filos por debajo de las uñas y después de eso vamos a empezar a limpiar con un pledo y rociar nuestra agüita mágica que es alcohol con acetona recuerden que es el 70% de alcohol y el 30% de acetona y con eso podemos nosotros limpiar lo que son las uñas de las clientas o ya sean las mismas uñas de ustedes aquí una vez que ya hayamos terminado de limpiar vamos a empezar a decorar la verdad chicas este diseño me gustó bastante este set la verdad me gustaron bastante como se ven como me quedó lo que es la estructura de la uña como me quedó el efecto baby boomer es un baby boomer que yo había estado buscando ya hace tiempo puesto que ya las había hecho varias veces y como que no me gustaba mucho pero pues en esta ocasión me gustó bastante recuerden chicas que si ustedes las quieren recrear me las pueden compartir por instagram recreen estos diseños que yo para eso se los subo yo se los subo para darles ideas a ustedes si ustedes pueden llevar una aplicación a su mesa de trabajo a lo mejor no en los mismos tonos pero agarrando una idea de lo que son los videos que les muestro aquí en mi canal recuerden que este canal como yo es para ir mejorando las técnicas ir aprendiendo unos de otros y pues que más les puedo decir chicas también les quiero agradecer bastante por tanto apoyo a este canal por todas las personas que se están uniendo a este canal todas las que me siguen desde hace ya mucho tiempo las que me siguen desde el principio las que me empezaron a seguir pues hace algunos años otras que se acaban de unir muchas gracias y bendiciones y pues espero que les siga gustando este canal estos diseños que yo les traigo a mostrar son diseños de salón chicas siempre se los voy a repetir son diseños que no son muy elaborados pero la verdad son muy vendibles son muy de post, como les podría decir para su mesa de trabajo chicas vamos a estar aplicando lo que son los Swarovskis como pudieron ver pues en el dedo medio estuvimos aplicando una serie de Swarovskis en diferente forma y aquí en el dedo meñique vamos a estar aplicando solamente hacia un lado del área de sonrisa para ya variarle un poquito a lo que es el área a la decoración del área de sonrisa y bueno este solamente ya después de aplicar los Swarovskis vamos a aplicar el gel para darle finalizado lo que es este diseño vamos a estar utilizando lo que es el gel DGC si necesita lámpara para las que me preguntan es un gel que ustedes pueden conseguir donde viven y la verdad es muy económico pero da muy bonito brillo deja como si las uñas estuvieran húmedas por encima y se ve muy muy bonito y dura bastante lo que es el brillo también les quiero comentar que estuvimos utilizando el pincel número 8 este pincel no tiene marca pero si tú eres principiante yo te lo recomiendo bastante que busques un pincel número 8 trata de encontrar un pincel que tenga las cerdas perdón cortas que no las tenga muy largas para que no se te dificulte lo que es la aplicación de tu acrílico es un detalle y un tip que yo les puedo pasar a mostrar les puedo pasar a aconsejar a ustedes a mis principiantes las que ya tienen un buen rato aquí en el YouTube pues yo creo que ya son un poquito más diestras en tanto los pinceles o un poquito de conocimiento ya tienen un poco más de conocimiento acerca de los pinceles el monómero que yo estoy utilizando en estos momentos en estos momentos es el de fantasineos es el de secado rápido por el tiempo entonces lo estoy utilizando y bueno vean aquí le estamos dando lo que es el brillo a las uñas si ustedes notan que al principio la uña se quiso poner como tipo rosita es porque mi gel estaba un poco manchado bueno la brocha de mi gel estaba un poco manchada de un tono rojo cuando me di cuenta pues empecé a limpiarlo y ya después corregí lo que es el error y bueno ya después de eso vamos a estarles enseñando lo que es el resultado recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos y darle un click a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video YouTube les notifique y no se los pierdan y sean uno de los primeros en verlos si no es que la primera persona en verlos y bueno ese es el resultado final los invito a que me sigan por Instagram estoy como divo-bajoneos de todos modos en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a mi red social para que ustedes vayan viendo lo que vamos a estar viendo en los próximos videos y pues que más me queda en decirles chicas muchas gracias y muchas bendiciones compartan estos videos con sus amigas y en sus redes sociales para que más gente mis chicas lleguen a este canal y así poder hacerles el sorteo de los 100 mil ya poco a poco vamos avanzando a lo que es a la meta no nos falta mucho pero pues si les invito a que compartan estos videos y que me regalen un super mega like si les ha gustado el diseño el video y que me dejen sus comentarios que tal les pareció si se las pondrían la combinación o la decoración que le aplicamos a este diseño pues esperando que les haya gustado mucho 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 y recuerden compartir los videos para que más gente se acerque y también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chaito Valdez chaito Valdez chaito Valdez chaito Valdez